Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi. Hoy os traemos la revista Star Wars Insider Número 210. Y fijaros qué portadón tenemos a The Mandalorian, a Grogu... Bueno, un montón de cosas. Por ejemplo, el aniversario del ataque de los clones también en este número. Ya sabéis que la revista Star Wars Insider sale cada mes en Estados Unidos. Algunos meses falla. Y aquí a España no llega. Si la queréis conseguir a través de vuestra tienda de cómics, pues igual si trabajan con el catálogo preview, os la pueden traer. Como estáis viendo, suele salir con varias portadas. La normal, la especial para los suscriptores y alguna de alguna tienda. Tenemos noticias, novedades en merchandising, las últimas cosillas para hacernos más pobres y sección de novelas. Fijaros, está The Brotherhood, que estoy leyéndola ahora mismo. Voy por la mitad. Voy lento, pero bueno, pero voy poco a poco. Y también sección de cómics, sección de La Alta República, con las últimas noticias. Y empezamos con los artículos. Fijaros qué arte tuvo este artista de las precuelas. Mandalorian también tenemos aquí. Pues bueno, solemos tener un poquito de todo. Tanto de películas, de series, como de cómo se hizo. De todo. La verdad que está muy, muy bien esta revista. Iba a decir que es la única en el mundo, pero no. Aquí en España tenemos dos revistas sobre Star Wars no oficiales. The Force, del equipo The Force Books. Y la nuestra, la Biblioteca de Templo Jedi. Biblioteca Jedi se llama. Y bueno, pues ya estáis viendo todo lo que tenemos. Cómo se hizo el halcón milenario. Que la verdad que está muy bien. Tenéis un pequeño artículo sobre esto en nuestra página web. Y bueno, pues un poquito de todo. Star Wars Visions, que por cierto, vamos a tener continuación. Bien, con nuevos cortos animados. Y esta vez hechos desde diferentes países del mundo. Uno de ellos de España. O sea que habrá que estar pendientes qué es lo que nos preparan. Y bueno, pues un poquito lo habitual en esta revista. Las secciones de los lectores. Y fijaros que sujeta libros con forma de Sharlacc y Boba Fett. ¡Ay! ¡Qué imaginación tiene la gente! ¡Madre mía! Y venga, vamos a ver. Ah, pues mira. Un relato corto sobre el General Greivius. ¡Bien! Está bien. Bien, 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 bien. Un número redondito, la verdad. A ver qué portada viene la próxima semana. Bueno, la próxima semana, el próximo mes. Obi-Wan en la 211. No está mal que la lectura os acompañe. No está mal que la lectura os acompañe.